Si hay gente no me deja de marcar, ahí están los botones Entre más rápido se van pa' allá, luego llega el monito A estar como se debe, ya me quieren que sacaran a tu casa sin gallo Jamás hace la vuelta que nos acornamos Y, seguro nos coronamos Y dice Y, falconco nos jalamos, compadre Y, falconco nos jalamos, compadre Y, perdón, no nos jalamos, compadre Y, caray, no! Pura verga Y hacer esto para mi compadre Y, caray, no nos jalamos, compadre